1.000 mujeres hizo posible que más de 5.000 personas materializaran sus ideas de negocio y transformaran sus vidas. Su impacto social es enorme y nos posiciona como referente nacional en iniciativa de apoyo al emprendimiento, así lo dijo el alcalde Juan Carlos López Castellón. Durante el evento de clausura que se realizó en el Parque Caldas, se entregó el balance de tan importante apuesta de la Administración Municipal de Popayán. En las notas con la comunidad, aquí en la Vía Noticias, Alejandra Muñoz nos va a hablar de lo que significa su emprendimiento Manoa Biocosmética, en este marco de lo que es la clausura de 1.000 mujeres, un emprendimiento que ha gestado precisamente la doctora Yugi Bejarano. Alejandra, bienvenida y cuéntenos de su emprendimiento. Muchas gracias. Manoa Biocosmética es cosmética natural, tenemos diferentes productos, como jabones sólidos para la cara o el cuerpo, espuma facial, tónicos para la cara, también tenemos velas de soya y manteca de coco en contenedores de cemento que hacemos nosotros mismos. Mostremos los productos y describámoslos. Estas son las velas en cera de soya y manteca de coco, el contenedor es en cemento y lo hacemos con nuestras manitos. Estos son los jabones, jabones faciales o corporales, no tienen fragancias, tampoco tienen colorantes artificiales y los pueden utilizar en la cara o en el cuerpo. Y por acá tenemos la espuma facial y los tónicos para diferentes tipos de piel. Y continuamos aquí en la vía, noticias precisamente con las emprendedoras Marisol Concha Capote. Oiga, nos llama mucho la atención el reciclaje transformado. Hablemos, bienvenida Marisol. Buenas tardes, pues mi nombre es Marisol Concha, mi emprendedor se llama Pintador y yo transformo las botellas pegaseosas de agua y todo en esos productos. Mostremos primero la botella para que nos demos cuenta qué es lo que se transforma, esta botella. Esa, saco un hilo de todas las botellas y se hace la transformación y después salgo todos los productos como los imanes, los llaveros, aretes, las materas. Entonces, primero que todo para cuidar el medio ambiente, sobre todo los ríos y mares que son los más contaminantes por botella y otro para parte económica también. O sea que esta botella después de consumir el producto, en vez de botarla, la reciclamos y la transformamos. Sí, señor, y se basen todos los productos que le acabo de mostrar. ¿Y cómo hace este proceso? Primero la reciclamos, segundo la descontaminamos y tercero comenzamos a sacar un hilo. Y entonces, en ese hilo ya se mete una maquinita donde ha hecho el diseño, me saca el diseño y cuando sale ya lo pulo, lo arreglo y hago el acabado final. Marisol, ¿cuánto tiempo en el emprendimiento? Ya tres años. Y finalmente en este recorrido que hacemos por este sector donde se hizo la clausura del programa Mil Mujeres Emprendedoras o Trabajando Desde Casa, un evento de la gestora social Yuyi Bejarano de la Alcaldía de Popayán, nos encontramos con Liliana Muñoz y nos va a mostrar la lencería navideña porque a propósito ya viene la temporada más alegre, la temporada más agradable, la de fin de año. Liliana, bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, hablemos de la lencería navideña. A ver, este es un proyecto que inició hace dos años. Sufrí un accidente y por la discapacidad me deprimí mucho. Alguien me habló del programa Mil Mujeres, busqué, me inscribí y gracias a Dios salí beneficiaria del programa. Esto me ha favorecido mucho porque me ha permitido generar ingresos para mi casa. Actualmente estoy terminando de pagarle el último semestre de universidad a mi hija y feliz, feliz con lo que hago, feliz con mi emprendimiento. Es una forma no solo de distraerme, sino también de generar ingresos. Ya tengo alumnas. ¡Qué bueno! Tengo alumnas y entonces feliz con mi proyecto. Y dándole gracias al programa Mil Mujeres, al doctor Juan Carlos Castrillón, a la doctora Yuyis, porque me siento muy bendecida con mi emprendimiento. ¿Usted ya tenía ideas de todo esto, de hacer la entería o también aprendió desde cero? También aprendí desde cero, gracias a Dios, sí.